hola amigos acaban de entrar a la dieta exon y como he dicho en muchos de mis vídeos el mundo está lleno de incógnitas que desconocemos pero así como existen misterios también existen criaturas de las cuales ignoramos su existencia el día de hoy me daré la tarea de mostrarte nueve animales raros y extraordinarios que seguramente no conoces estás preparado vamos con el vídeo número 1 el casuario esta extraña ave es originaria de oceanía australia son grandes y no tienen la capacidad de volar su hábitat es la selva tropical y disfruta de las lluvias lo que la hace especial es que son lo más parecido un dinosaurio que podemos ver está catalogada como la segunda ave más grande en el mundo después del avestruz y es el ave más peligrosa del planeta pues puede infringir lesiones mortales a un humano adulto golpeando con sus sólidas y fuertes patas abriendo el cuerpo del intruso con sus afiladas garras puntiagudas que pueden ser letales sus huevos suelen ser algo espectacular ya que son muy grandes número 2 el gusano bobbitt puede llegar a los 3 metros de largo vive en el fondo oceánico donde entierra su cuerpo debajo de las rocas y tierra submarina es especial por ser un asesino de corales y peces pues tiene 5 antenas que lo permite detectar a sus víctimas que son atacadas violentamente por los filosos dientes que son capaces de cortar a su presa en dos de una manera demasiado veloz sus mandíbulas se asemejan a una tijera a pesar de su peligrosidad este gusano no puede matar a un humano fácilmente pero sus mordidas y picaduras pueden ser muy peligrosas y dolorosas número 3 el pez luna este es el pez óseo más pesado del mundo y cuyo físico es por demás curioso es tan pesado que llega a pesar mil kilos y hay ejemplares que llegan a los 2000 viven en las aguas templadas y tropicales a lo largo de todo el planeta y les gusta tomar baños de sol para regular su temperatura no tienen cola y tienen el cuerpo plastado lateralmente además sus aletas pectorales son pequeñas y con formas de abanico a pesar de su gran tamaño se podría decir que no es muy inteligente ya que su cerebro es incluso más pequeño que sus riñones número 4 la tarántula azul esta es una especie que habita en la península de paraguaná en venezuela su color verde azul metálico y su abdomen de diferentes colores la hace ser una de las más hermosas del mundo pero debido a su belleza es popular entre coleccionistas pues es fácil de encontrar y capturar para después venderla a precios elevados como mascota por lo que enfrenta amenazas en cuanto a su peligro de extinción es venenosa pero este veneno no es de tanto peligro como el de otras especies su tamaño es mediano número 5 el cangrejo jetty esta especie habita las oscuras y profundas aguas del pacífico sur se encontró a 2228 metros de profundidad se trata de un crustáceo que carece de ojos y de carácter omnívoro vive rodeado de fuentes hidrotermales para sobrevivir el verdadero propósito de esos grandes y llamativos filamentos en sus extremidades aún no se ha logrado determinar pero se piensa que deben ayudarle a capturar su alimento suele medir 15 centímetros de largo y su color es blanco amarillento número 6 el murciélago yoda parece la mascota perfecta para los amantes de star wars y es que este murciélago ha sido bautizado como yoda por su gran parecido con el famoso personaje fue descubierto en 2009 en papúa nueva guinea la forma de su nariz le permite poder lanzar por toda la selva las semillas de la fruta que ingiere como dato los murciélagos son cruciales para la salud de la selva tropical la polinización y la dispersión de muchas especies de árboles número 7 el gato esfinge esta especie de gato llama la atención debido a la ausencia de pelo en su cuerpo sin embargo si tiene vello se trata de una leve capa sumamente delgada y casi imperceptible tanto a la vista como al tacto esta característica es el resultado de una mutación a nivel genético y por ello podemos considerarla como una de las especies animales más rara del mundo se trata de una mutación natural contrario a lo que muchos creen otra cosa muy extraña de ellos es que no tienen bigotes pero esto no les impide ser unos excelentes cazadores número 8 el mono sin nariz este animal de birmania tiene una nariz tan chata que la lluvia le hace estornudar al no tener piel que recubra sus fosas nasales para evitar que esto suceda esconde su cabeza entre sus piernas mirando hacia el suelo pero aparentemente ese es el menor de sus problemas pues actualmente se encuentra en peligro de extinción ya que no hay más de 350 ejemplares su característica más distintiva es su peculiar nariz que recuerda a la de un murciélago número 9 el topo nariz de estrella vive en la zona este de los estados unidos y en canadá siempre en tierra muy húmeda posee 22 dedos que le sirven para excavar y una nariz altamente sensible para ser un animal prácticamente ciego esta especie es increíblemente rápida pues es el animal que come con más velocidad con la capacidad de devorar a un insecto o a un gusano en un cuarto de segundo es uno de los pocos animales que pueden oler bajo el agua increíble no y dime qué te parecieron estos extraños animales conocías a alguno está claro que la naturaleza esconde animales extraordinarios con formas tan variadas que sería impresionante encontrarlos cara a cara pero a mí me han impresionado mucho si sabes sobre algún otro animal muy extraño te invito a comentarlo doy las gracias a mi suscriptor richard castillo por la idea de este vídeo y mando saludos a osas el chido muchas gracias por el apoyo si el vídeo te gustó te invito a dejar un gran like y compartir con tus amigos curiosos sin más que agregar me despido muchas gracias y hasta luego